Hola amigas, amigos, soy Yoli Luna. Hoy vengo a presentarles un oráculo que me encanta, que lo veo precioso, que no es solamente para niños, porque es que esta autora, que se llama María Bosnier, hace muchas cosas para los niños, pero este oráculo es para todo el mundo. Se llama, es una guía del universo férico. Para acompañarnos he puesto esta estatua que me gusta mucho, que me ha regalado una amiga, y aquí he puesto una vela que se llama Sueño de una noche de verano. Va muy bien para este oráculo. Este oráculo le he pagado 26,90 euros y he tenido que poner también los gastos de envío. Es una chica autora que los vende aquí. La caja es muy bonita, mate, negra con colores dorados, y está muy bien hecha. El tacto parece de satén. Aquí nos explica que tiene 46 cartas y que es un oráculo que habla de elfes, sirenas, hadas madrinas, licornios, y todo lo que representa el mundo férico. Lo vamos a abrir para que vean. Aquí nos dicen este mensaje, bienvenido a los niños en la Tierra, en nuestro universo. Nos explica que tenemos que creer en un mundo férico porque hoy hay que creer en algo y este mundo nos lleva a nuestra infancia. Aquí tienen el librito, que se lo voy a enseñar después. Y aquí, miren, ven, tienen un lacito para poder sacar el oráculo fácilmente. La caja, que es muy linda, y dentro pues nos viene una bolsita violeta, transparente, con el oráculo dentro. Es un oráculo de 46 cartas. Miren, aquí tienen los lados color oro y miren lo de atrás de la carta, la espalda, qué bonito es. Lo encuentro precioso. Con un azul marino profundo y en medio un azul claro que sale como una luz. Lo veo precioso. Y tiene el contorno así dorado. Lo veo de maravilla. Las cartas son un poco finas, pero bueno, a mí no me importa porque me gusta tanto este oráculo que hay veces, de todas formas, esto es mi gusto personal. Hay gente que prefiere las cartas finas para poderlas bien mezclar y otras gentes que las prefiere más espesas. Entonces estas cartas son todas muy bonitas y es que es muy bonito. Cada vez que digo, ay, esta carta es muy bonita, esta carta es muy bonita, pero es que son todas muy bonitas y me gustan mucho. Bueno, se las voy a enseñar, espero que sepa decir cada nombre, cada traducción, ¿eh? Esta es la carta de la abundancia. Ayuda. ¿Ven? La sirena está ayudando a alguien. ¿Han visto qué dibujos tan bonitos? Nos pone el dibujo, el nombre de la carta y unas cuantas letras aquí, palabras para definirnos la carta. Alma pura, amor, auténtica, suerte, combate, hay que combatir, conflicto, problema, creación, bailar en esta vida, bailar la vida, decepción, decisión, de tanto quiere decir reposo cuando uno... no, no es reposo, de tanto quiere decir que hay que... ¿cómo se dice esta palabra en español? Hay que tranquilizarse, hay que sentarse, hay que mirar algo, hay que coger el tiempo para recrearse un poquitín, ¿eh? Coger tiempo para una persona. Discusión. El niño o la niña. Cansancio. El fin o el final. La fuerza. El guía. Miren qué bonita. Es preciosa. Preciosa. Es el guía, el consejo. Iluminación. Isolamiento. No sé si se dice isolamiento, quiere decir cuando uno se aparta de algo que está solo, ¿eh? Se va para estar solo, ¿eh? Se va para estar solo, se retira a un lado. Felicidad. O contento. Esto es el... como el juicio, cuando alguien está... la justicia, un equilibrio de algo. Lectura. Aprender. El sobre, la carta, documento. Metrise quiere decir el control, el control de algo. Mefianza es... no te fíes. Cuidado a no fiarte a alguien. Nuevo comienzo. Esto, o gaje, quiere decir cuando hay como un trueno, cuando viene la lluvia, cuando viene el trueno, cuando hay un... cuando uno está colérico, enfadado. Partage quiere decir cuando hay que compartir. Pausa. Hay que hacer una pausa. Sentarse un poquitín. Pensar. Paciencia. Esto es tener la conciencia. Cuando uno piensa algo, hay que bien pensar. Realización. Encuentro. Reusite quiere decir su suceso cuando uno llega a hacer algo, un diploma, algo que has conseguido. Sabiduría. Seducción. La semencia. Sensibilidad. Solución. Mire qué carta preciosa. Estabilidad. Transformación. Triste, tristeza. Una visión lúcida cuando hay algo que es evidente. Y el viaje. ¿Han visto qué cartas más bonitas? Son preciosas. A mí me encantan. Me encantan, me encantan. No sé si lo pueden ustedes encargar desde España. Espero que sí. Ella tiene... Esta chica tiene una página de internet para ver su página y poder preguntarle si lo pueden enviar a fuera de Francia. Yo creo que sí. Ahora les voy a enseñar el libro. El libro que tiene 115 páginas consiste... Bueno, está en negro y blanco. A mí me gusta más en color, pero bueno, los libros en colores aquí cuestan muchísimo. Entonces nos explica aquí que es el universo feérico de Marie Vesnier. Aquí nos pone el somario o el índice, el nombre de la carta y el número de la carta para ir a buscarla rápidamente. Aquí nos dice cómo utilizar las cartas. Y aquí nos pone... Usted tiene que querer su oráculo. Claro que lo queremos. Muchísimo. La utilización. Cómo se utiliza. Aquí nos pone una tirada de tres cartas rápido. Otra de cinco cartas. Y otra de estas cartas así para una evolución personal. Y aquí nos dice... Nos enseña las cartas. Por ejemplo, la carta. Si hubiese sido un color hubiese sido más bonito, pero bueno. La carta, la predicción y el mensaje. Es muy bonito. Me encanta. Y aquí al último nos explica un poquitín sabida lo que es ella. que se ocupa de niños orfelinos. Nos explica también que ha hecho cuentos para niños. Ha hecho otro oráculo también que se llama el oráculo de Melissa. Que no lo tengo todavía, pero que pronto lo voy a comprar. Y aquí unas cuantas páginas si ustedes quieren escribir o marcar algo. ¿Vale? Bueno, pues espero que este oráculo les haya gustado mucho porque yo lo encuentro precioso. Besos y hasta pronto.